Música Amigos en esta parte tenemos toda la información deportiva está con nosotros nuestro compañero Armando Gómez y con él vamos hoy a analizar el camino ya a la final del Mundial de Rusia 2018 Armando bienvenido Un gusto saludarte hasta ahora Gustavo, a usted y a los amigos televidentes y es que hay toda una cuenta regresiva de cara a la final que disputarán tanto franceses como croatas en Moscú y precisamente vamos al detalle de la información de la selección gala que sigue su preparación de cara a la final del Mundial que disputará este domingo contra Croacia en el estadio Luzhniki los 11 dirigidos por Didier Deschamps hicieron varias labores de práctica a puerta cerrada y esto que estamos viendo son imágenes de jueguitos o prácticas rutinarias que no le mostraron a la prensa tampoco para que se filtrara la prensa croata además de eso los dirigidos por Didier Deschamps buscan obtener el segundo título de una Copa del Mundo después de haber logrado la Copa en 1998 recordemos que Francia ha disputado a lo largo de la historia de los Mundiales tres finales en 1998, 2006 y ahora en esta instancia en Rusia 2018 y veamos que es noticia en redes en el Mundial les presentamos las redes en el Mundial en este caso mostrando la contraparte de Francia que es Croacia que llegó a su hotel en Moscú y fue recibido con gran algarabía y con un ambiente muy cálido por parte de los seguidores de la selección del Juego de los Balcanes aquí vamos a ver, había niños presentes, todo el mundo esperando a que llegaran las figuras de la selección croata de fútbol y vamos a ver el efusivo recibimiento que van a tener por parte de los aficionados y saben que, el técnico croata, el técnico Slaco Dalic se apuntó a esta fiesta incluso aquí lo vemos grabando un video para sus redes escuchemos un poco Los croatas como lo estamos viendo acá saltan, brincan se toman fotos, graban videos y incluso el propio técnico Slaco Dalic fue el que grabó uno de los videos que se subió a las redes sociales de la selección croata, de la selección del Fuego de los Balcanes que están bastante febriles, por no decir emocionados, Gustavo y amigos televidentes con esa cita que tienen con la historia el próximo domingo 15 de julio en donde podrían convertirse en el primer campeón de los Balcanes, el primer campeón del mundo de los Balcanes aquí vemos el encuentro íntimo mientras entran al hotel en Moscú porque estas imágenes son recientes, no tienen más de una hora Gustavo y amigos televidentes desde que llegaron a este hotel en la capital rusa y aquí vemos al jugador Vita saludando a la cámara y por qué no, también saludando a varios de sus aficionados una figura vital que estamos viendo ahí es una mujer es la directora de selecciones de la selección croata de fútbol que sin duda alguna fue una parte del éxito de la selección balcánica en este Mundial de Fútbol bueno, ahí veíamos la efusiva celebración de los que irán a la final pero ahora hablamos de aquellos equipos o mejor dicho, hablamos de otra parte muy importante que es que va a moderar a los equipos y es el árbitro argentino Néstor Pitana que será el juez principal de este encuentro entre Francia y Croacia el juez que solo habla español sumará su cuarto juego como árbitro principal en Rusia 2018 Horacio Chopitana repita al igual que su jefe de colegiados en Argentina Horacio Elizondo la labor de dirigir tanto el partido inaugural como el partido final de un Mundial en el caso de Elizondo tuvo la oportunidad de impartir justicia en el partido inaugural de Alemania contra Costa Rica en 2006 y en la final entre Italia y Francia en ese mismo Mundial para Pitana es todo un reto porque ha tenido que enfrentar el reto del VAR y también ha tenido que enfrentar el reto de superar la barrera idiomática con varios de los equipos a los cuales él ha tenido la labor de impartir justicia en el campo continuamos este repaso por Rusia y ahora hablamos de los equipos ahora sí que disputan el tercer lugar hablamos de Inglaterra y hablamos de la selección belga que estos días o mejor dicho este viernes hicieron entrenamientos en San Petersburgo donde incluso no mostraron mucho tampoco porque lo que quieren es llevarse ese tercer lugar como aclara muy bien la Federación Inglesa de Fútbol aunque están heridos no están derrotados ese es el lema de la Federación Inglesa de Fútbol y en el caso de los belgas quieren sumar, quieren seguir sumando y aquí vemos parte de la práctica de los seleccionados ingleses a Harry King aquí lo vemos entrenando ya en San Petersburgo para disputar esta final que se llevará a cabo este sábado 14 de julio en la segunda ciudad más importante de Rusia Bueno, la final de la Copa del Mundo se define este domingo 15 de julio como ya hemos dicho Rusia, el país anfitrión de este evento también se despide de un mes de celebraciones, música y mucho, pero mucho turismo ¿Cómo se prepara la capital rusa para decirle adiós a la fiesta mundialista? Bueno, el reporte es de Cristina Caicedo Smith de nuestra cadena aliada La Voz de América desde Moscú La secretaria general de la FIFA agradeció a Rusia por la labor que hizo el anfitrión de la Copa del Mundo y dijo que espera que Qatar pueda alcanzar tan altos estándares como Rusia logró Siendo la primera vez que Rusia le dio la bienvenida a la Copa del Mundo 12 estadios fueron hogar de los Juegos y ahora que ya todo llega a su conclusión algunas dudas quedan entre los locales sobre qué se hará con estos centros deportivos De lo que no estoy seguro es de que los estadios construidos en todas esas ciudades se vayan a utilizar a toda capacidad porque todas las oportunidades están disponibles tanto en Moscú como en San Petersburgo pero en ciudades como Kaliningrado, Saransk, Volgogrado y Ekaterinburgo simplemente no hay grandes clubes que puedan utilizar esas arenas deportivas Para el analista político Anton Orek, este evento deportivo de talla mundial ayudó a cambiar la opinión de algunas personas sobre Rusia el ambiente de fiesta y celebración inundó las calles de Moscú Ya con los dos equipos definidos para la final de la Copa del Mundo solo queda esperar ya todos los tickets para la entrada del estadio están completamente vendidos y bueno, un sentido de nostalgia es el que se siente ahora Nosotros, al menos los residentes de Moscú estamos encantados con la gente que vino porque estos son extraordinarios peruanos, argentinos, brasileños y mexicanos Para los fanáticos que quedan en Rusia además de disfrutar del último partido solo les queda hacer un poco más de turismo No sé, no sé qué va a ganar a mí no me importa más porque Brasil no está pero estamos disfrutando de la ciudad y estamos felices por estar aquí, muy contentos Para el analista Orek, que describe a los rusos como personas reservadas la Copa del Mundo fue un evento espectacular lleno de música, baile y un sinfín de actitud positiva Vamos a extrañar eso y nos hace falta porque todos los equipos latinoamericanos se fueron entonces echaremos mucho de menos eso Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú Bueno y ahora repasamos el itinerario para este sábado y este domingo que será el último fin de semana del Mundial es decir, se disputará tanto el partido número 63 como el número 64 del Mundial y empezamos con el partido por el tercer lugar entre Bélgica e Inglaterra este sábado 14 de julio en San Petersburgo las horas ahí están disponibles 8 de la mañana en Centroamérica y 9 de la mañana en Panamá la gran final Francia-Croacia el domingo 15 de julio en el estadio Luzhniki en Moscú a las 9 de la mañana Centroamérica 10 de la mañana en Panamá hay que levantarse con el baguette para comer y con el pinto como lo dicen los costarricenses para disfrutar de esta gran final donde están confirmados tanto los mandatarios de Croacia en este caso Colinda Gravar-Kitrabovic como el presidente de Francia Emmanuel Macron que estarán en el palco con Gianni Infantino presidente de la FIFA y veremos las celebraciones de los mandatarios que ellos también forman parte de esa gran fanaticada del fútbol Gustavo muchas gracias Armando gracias por ese contacto toda la información y también decirles un aporte a que ese mismo día de la final vienen lo que serán los premios el guante de oro la bota de oro el balón de oro y el premio al mejor joven de este partido del mundial que se lo podría llevar Kylian Mbappé que es uno de los que denomina la prensa deportiva así es bueno vamos a estar bien pendientes entonces de estos premios y de lo que pasa en Rusia 2018 la final del mundial muchas gracias Armando perfecto Gustavo expasiva amigos así y bueno terminamos ponemos punto final a esta entrega informativa de C24 Noticias a ustedes las gracias por informarse con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!